... ...de sozar por desofar, no, no lo parece bien, vaya mía... ...a cualquier persona con dos dedos de frente no le parece bien. La verdad es que muy mal, porque encima suelen ser gente menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, a mí son chavalines, son, sí, chiquilladas... ...pero chiquilladas que luego pagamos el resto de los lucenses, así que mal, muy mal. Seguramente falte también, no sé, y más policía por las calles. Ahí te encuentras pintar, requeado, y al otro día va, tiene que ir el hombre a pintarlo. Me parece fatal. Pintado así, pintado así. Pintado así, pintado así... ¡Lanzado! Pintado así, pintado así...